esta es la actualización del nuevo great wall power que nosotros conocemos en latinoamérica cabe resaltar de que recibe algunos cambios estéticos muy ligeros por la parte frontal como la parrilla y también en la parte inferior en el paragolpes tenemos nuevas entradas de aire un nuevo set de aros nuevos pasos de ruedas nuevos estribos y en el interior vamos a ver qué es lo que nos ofrece quería mostrarles rápidamente el habitáculo qué es lo que cambia porque tenemos nuevas pantallas pantallas totalmente planas esta de aquí es de 12.3 pulgadas pero bueno tenemos el volante con muy buenas terminaciones nuevos comandos nuevos botones nueva consola central que también cambia el pomo de la palanca de cambios muy similar a lo que ya vimos en el habaldargo que les mostré hace unas horas y podemos ver también que cambia un poco de la botonería en la consola central un asistente de parqueo semi autónomo cámara de 360 grados bloqueo electrónico del diferencial sistema auto hold el botón del freno electrónico modos de manejo lugares para poder colocar nuestro smartphone y realizar la carga inalámbrica puertos usb uno de tipo normal otra de tipo se cambian también los aireadores las tomas de acondicionado y sobre todo los materiales aquí cómo está plasmado el tablero esta de aquí es la versión luxury me agrada mucho estos materiales se siente un habitáculo bastante sofisticado y muy bien logrado porque los materiales están bastante bien se siente sólido se siente muy muy bien terminado así que esto es lo que posiblemente esté llegando muy pronto al mercado peruano y también al mercado chileno por la parte posterior así es como luce la actualización de la grey wall power que en general en china se le denomina como power específicamente este es un accesorio de la tolva bastante interesante una cascuela muy muy amplia y sobre todo muy capaz